El cielo está plagado de estrellas e innumerables galaxias. Es de donde venimos y donde estamos destinados a regresar. En los próximos años, la comunidad científica se enfrentará a desafíos extraordinarios en la exploración de los confines del espacio. Fronteras Inexploradas, Episodio 1 De Allá Hasta Acá Estreno miércoles 19.30 horas por Canal 22 La cultura se ve en todas partes.